El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, saludo motero. Soy el defensor de los motociclistas. Soy el defensor de la familia y el transporte. Un poder en contra de los poderosos que abusan de los motociclistas. Hoy me conviene airecito o no. Hoy le voy a mostrar a ustedes lo de la valía de motocross, los niños y los muchachos en la valía de motocross que se cumplió en la mesa de los santos. También cómo fue la captura del proxeneta, según lo que relata el periodista William Ramírez en el barrio Caldas. Que aparte de chengo, bueno, de discapacitado, aparte de todo vendía vicio y estaba armado. También lo que dicen los vecinos de donde lo capturaron. En la vía Sanquil Barichara, un taxi resultó quemado. También en Cúcuta, una anciana herida al intentar cruzar la calle de manera irresponsable y un motociclista la atropelló. Los policías de tránsito que omitieron el procedimiento contra un taxista borracho. En el barrio Las Florestas, un sauna provocó un incendio en un apartamento. También las EPS, el peor negocio que tenemos, la salud de los colombianos. Una señora le pegaron una puñalada en Cartagena. Vino que la atendieran en Bucaramanga y ninguna EPS la quiso atender. Perdón, autorizar el servicio en alguna clínica. También la estudiante, recuerdan ustedes que yo pasé el lunes, creo que fue, no, el viernes de la semana pasada, que denunciaba a un profesor por matoneo. Es mentira, oiga. Los periodistas caemos mal y nos hacen mentir. Yo le ofrezco disculpas a los televidentes y le voy a contar cómo fue el caso. También las mujeres con ataques de ácido rechazan, atacadas con ácido rechazan este trato tan inhumano que les ha dado, como la señora Nubia. La policía en Cúcuta está enseñando a las niñas, a las personas, cuáles son las implicaciones ante un ataque con ácido. En Cúcuta los gremios, como Fede Cacao, le respondieron al candidato a la vicepresidencia de la República, Germán Vargas Lleras, que lo que fue a cacariar, creo que el presidente Santos, según lo que dijo el gremio, el presidente Fede Cacao, dijo, según lo que dijo Vargas Lleras, que el presidente Santos ha hecho por Cúcuta cosas y en Cúcuta estamos en la octava maravilla, pues. Pero Cúcuta está jodida, Cúcuta está mal. Y también el alcalde de Charta dice que los habitantes de Sotonorte van a tener que venir a todas las fincas porque ante la declaratoria de paramos en Turban ya no van a poder trabajar y los homicidios que se han presentado en Piedecuesta. Arranquemos. Válida de motocross, con la Liga Santanderiana de Motociclismo, mi amigo Víctor Hugo Balaguer, el presidente, y Adrián Ranquel, el organizador. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? La pista a la cristalina de la Mesa de los Santos fue el escenario perfecto para que pilotos de Bucaramanga, Girón, Barranca Bermeja, Piedecuesta, San Gil, Ocaña y Ábrego corrieran y sorprendieran en la primera válida departamental de motocross. Bueno, sí, gracias a Dios estoy volviendo una lesión que tuve, una fractura de fémur y de pelvis. Hace cuatro veces no corría, llevo semanas estrenando hasta ahora, pero bueno, muy bien, gracias a Dios no fue muy bien la primera manga. Pues bien, las condiciones estuvieron bien porque no estuvo seca la pista, estuve intermedia, mojada y seca. Este, los saltos y la arrancada y todo. Ocho categorías tuvieron competencia en esta primera válida de las seis que se disputan al año. De verdad que para Santander y para los amantes del motocross estamos muy contentos, muy satisfechos de que acá en la Mesa de los Santos se haya construido una pista de este tamaño, de esta magnitud para el deporte santandereano. El sol, la lluvia y el frío viento acompañaron el domingo de corredores y aficionados que disfrutan con pasión de este deporte de motor, velocidad y adrenalina. Excelente, excelente, excelente. Bien, bien por ese trabajo periodístico que hicieron allí en la Mesa de los Santos y bien por los organizadores, por las personas que se dieron a la tarea de adecuar la pista, por los pilotos que se inscribieron. Lástima que no hicieron una verdadera promoción aquí en Impacto, si no lo hubiéramos llevado más gente. Pero los niños fueron los que más disfrutaron y los muchachos que se están iniciando en este tipo de competencia de deportes a motor, el motocross. Grandes y chicos realizan maniobras acrobáticas sobre esta pista llena de montículos, curvas y todo tipo de obstáculos naturales. Los más pequeños en motocicletas acordes a su tamaño, pero de alto cilindraje, que ya comienzan a exhibir su talento y condiciones para la arriesgada movilidad. Todos los infantiles, los juveniles y también los novatos y expertos quieren seguir los pasos del ídolo local, Oscar Felipe Carrero, quien a pesar de su juventud se ha ganado una fama y reconocimiento por sus extraordinarias habilidades y destrezas para dominar y maniobrar estas poderosas máquinas. Oscar Felipe Carrero, el mejor, el mejor de Santander, a media máquina, pero es el mejor indiscutiblemente, en velocidad, motocross, no hay mejor que él, está a un 50% y ya vio usted en la pista como los resultados con él. ¿Qué depende mucho de él? Es mi profesor, al que le sigo los pasos y quiero llegar a ser como él porque es el mejor. Ahí tengo dos pupilos y va muy bien, me van por un muy buen camino. Esto es de mucho tiempo, esto no es de días ni de meses y esperemos que sigan por un buen camino. Carrero, Vera y Camacho son algunos de los apellidos más familiares de esta disciplina que implica un gran desgaste y estado físico, pero también osadía e inteligencia para sortear los más agrestes terrenos. Muy buena, deberían apoyar este deporte ya que hay muchos motosacristas y pues es bueno apoyarlo y que por parte de la gobernación para que siga creciendo más este deporte. La verdad sí, y ustedes se han dado cuenta del público, vino muchísima gente y un agradecimiento a todos los que nos acompañaron. La pista a la cristalina se convierte en el nuevo templo del motocross santandereano, un escenario ubicado en la mesa de los santos que seguramente deparará muchas más emociones para los amantes y gomosos del vértigo, la velocidad y las emociones fuertes. Mi felicitación a los organizadores y que la próxima vez nos inviten con más anticipación para poderles colaborar y que vaya más gente, sea más masiva la asistencia. Pero para eso se deben tener buenas motos, la mayoría de esas motos son motos Kawasaki, son motos que venden Auteco Motos y Motos. ¿En dónde venden las motos Auteco Motos y Motos? Pues en la gran feria del crédito. ¿Y por qué la venden en la gran feria del crédito? Porque Auteco Motos y Motos tiene también la feria del descuento. Motos sin cuota inicial. Te invitamos a través de Motos y Motos para que haga parte de la realidad de tener moto propia. En Motos y Motos, el descuento de la cilindrada, moto sin cuota inicial. Además le regalan el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Para que usted compre la moto Kinko Fly, la Kinko Agility Stream, la Discovery, las Pulsar NS 200, que es una moto monochot espectacular, la Boxer, la que no le gusta la gasolina, también las KTM, las Kawasaki, las Kinko, en fin, todo el tipo de motocicletas usted las consigue en Motos y Motos. Vaya Motos y Motos, Boulevard Santander, carrera 20, una cuadra abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco, en Lebrica, en la calle 12 con novena, en Piedecuesta, la calle 11 con sexta, en Quirón, en la calle 45 con 26, en Ducaramanga, también en la carrera 27 con 52, está Motos y Motos. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. ¿Cómo fue la captura del tipo que estaba en silla de ruedas pero que tenía un prostíbulo? Tenía un fufurufiadero y el fufurufiadero con puras ñeritas que jugaban también al cambiado, le daban droga para mantenerlas como prostitutas y la mayoría eran peladitas de ese barrio y de otros barrios de Bucaramanga. En esta casa del barrio Caldas, donde fue capturado este hombre de 48 años en situación de discapacidad y señalado a inducir a menores a la prostitución. Es una operación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía con el apoyo del GAULA Militar Santander. En esta operación se pudo dar la captura de un sujeto que realmente le estaba haciendo mucho daño a la sociedad, en especial aquí en el área metropolitana, en Bucaramanga. Es un tipo que definitivamente se está comprobando que es un proxeneta. La investigación permitió descubrir, además, que el hombre prestaba su casa para que los adultos sostuvieran relaciones con las adolescentes. Tenía un lugar donde frecuentaban personas a tomar licores, donde se distribuían sustancias estupefacientes y también algunas menores de edad se dedicaban a la prostitución. El GAULA, el Ejército y la Fiscalía señalaron que las menores eran engañadas con promesas de altas sumas de dinero y amenazadas si se decidían a contar a qué se dedicaban. Sí, es constante hoy en día que utilizan las páginas sociales para lograr engañar a las niñas y en especial las menores de edad. Desde hace más de un año, el GAULA venía haciendo seguimiento a este reprochable caso de inducción de menores a la prostitución. Excelente trabajo de la policía, perdón, de la policía militar y del GAULA militar y de la Fiscalía. Pero ya les digo, falta que le caigan a los prostíbulos que hay en San Francisco, en el Ricaute, en el Norte, también hay otros prostíbulos como ese. En Cabecera, al lado de las universidades de la UCC, por ahí en el barrio La Aurora, también en el barrio Álvarez. Hay de todo tipo, hay mucha prostitución en Bucaramanga y que muchos sitios donde además a las prostitutas las drogan y además venden droga para los que vayan a abusarlas a las prostitutas allá también. Desde Irak, dice, hola, ¿cómo te va? Te veo en la internet desde Irak. Soy militar de Estados Unidos y soy de Bucaramanga. Saludos, qué buen programa. Un saludo. Lógicamente, él cambia el nombre por motivos de seguridad. Se llama, en el Facebook, se llama Denver Lowe's Frau. Y dice, yo le respondo y le digo que claro, que cuando quiera, aquí estamos pendientes para que se esté comunicando y siga viendo lo que ocurre en su ciudad bonita. Y dice, bueno, sí, claro, por el canal no sé el link para ver el programa. Y más, a esa hora no lo creo, cuando en Colombia son las 9 de la noche, aquí en Irak son las 5 de la mañana. Es mucha la diferencia, mi hermano. Solo veo los programas por YouTube y hermano, excelente. Usted es un berraco. Así se le habla a esas ratas de políticos y además que usted denuncia apenas esté en Bucaramanga, nos hablamos en persona. Me quiero comprar la moto XT660. ¿Qué me dices? Una Suzuki 650. El problema es que solo mido unos 65. Pues amigo, la Yamaha XT660 es una moto realmente alta y si usted es bajito, la moto se puede graduar también. Yo le recomiendo la XTZ, la XTX, que es la mejor de todas, la 660. Una muy buena moto. O también, si quiere comprarse la Suzuki, la Bistron 650, también es graduable en la altura del sillón a las piernas y usted perfectamente la puede conducir. Eso no hay problema. De todas maneras, para usted que está en Irak, saludo de todos los colombianos y que siga luchando contra el terrorismo. Felicitaciones, mi hermano Denver Lowe's en Irak, que nos está sintonizando en este momento. Seguimos en impacto. ¿Qué dicen los vecinos de la casa de Fufurufas que cogieron en el barrio Caldas, según la nota que les pasé anteriormente? De hace aproximadamente tres años funcionaba un prostíbulo que operaba con menores de edad. Las viviendas de esta calle se veían fuertemente afectadas por el ruido de las cerca de 40 motos que llegaban todos los fines de semana a recibir aquí algunos servicios. Además de esto, del olor que salía de esta vivienda por el consumo de sustancias alucinógenas. Con estas dos cámaras, el presunto proxeneta monitoreaba quién llegaba al lugar del enocinio y se alertaba cuando la policía circulaba el sector. La comunidad temerosa asegura que allí llegaban menores de edad drogadas. Los testigos cuentan que más de 30 motociclistas llegaban después de las 10 de la noche durante los fines de semana a hacer uso de este prostíbulo. Llegaban hasta 40 motos todas las 10 de la noche. Usted se imagina nosotros el tormento. Se caían en esto y formaban la gritazón María Santísima. Según los habitantes del sector, Álvarez Cárdenas había sido policía y por eso se hacía llamar con el alias del Tombo. Unos dicen que sí, otros dicen que es una mentira, que era para que lo respetaran. El apodo de él es el Tombo, pero es para que lo respetaran. Él fue policía, entonces sabe que entre esa gente se mueve, de pronto hace contactos y de pronto él llegaba a saber quién era. Fueron las amenazas de este hombre de 48 años las que frenaban a la comunidad de denunciar a las autoridades lo que sucedió. Ahí entraban niñas, pues igual uno se sorprendía, pero ya son niñas que están en el vicio, niñas que sí, de pronto ya o viven en la calle, de pronto por dinero se venían ahí. Alfonso Álvarez será judicializado por los delitos de proxenetismo en menor de edad, porte ilegal de armas y tráfico y fabricación de estupefacientes. Y ojalá que les caigan con todo el peso de la ley. Y además, hay que investigar también cuáles eran los policías que iban a recibir la mordida de este alias el Tombo. Porque había policías, según lo que dice la comunidad, pero que la comunidad no denuncia por miedo a la represalia, señor comandante de la policía y señor comandante del GAULA, que cuáles eran los policías y señores del CTI que iban a recibir la mordida cuando supuestamente iban a atender las llamadas de la comunidad. O sea, entraban y extrañamente salían sudados y salían hasta trabados algunos policías de esos. ¿Por qué sería? ¿Sería que le estaban dando vicio o que le estaban dando plata o que le estaban jugando el cambiado? Que no decir nada, no judicializarlos para poder servir obteniendo servicios sexuales allá de parte de todas las niñas que trabajaban donde alias el Tombo, las que el tipo metía en la prostitución. Saludos a mi amigo el tachista Carlos Aguilar, a mi amigo el tachista Nelson, que juega conmigo, más conocido como Guriguri. También para mi amigo el tachista José Luis Jiménez, para... ¿quién otros? Uy, mi chica se me olvidó. Bueno, para todos los amigos que nos están viendo. Saludos también para Jairo Vargas, más conocido como El Barba, nuestro compañero de fútbol. Para Ángela María Sino, Giraldo, que nos está sintonizando. Para el alcalde de Pamplona, Carlos Bustos, quien hizo el lanzamiento de la Semana Santa y más adelante lo vamos a tener aquí en Impacto. Los vecinos de la vía San Gilbarichara se quedaron sorprendidos cuando un taxi resultó quemado en la vía, se recalentó. ¿Qué fue lo que pasó al taxi? ¿Qué es lo que dice la información? Ante el riesgo de explosión, porque el carro tenía tanque de gas y también de gasolina, fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos en San Gil para controlar la emergencia. Tipo taxi, el cual se dirigía a sentido Barichara, San Gil, sufre pues un corto posiblemente, un problema el cual inicia el conato de incendio y el incendio vehicular como tal. Al llegar al sitio, se observa que el vehículo está consumido en un 80%. Las unidades del cuerpo de bomberos proceden a extinguir las llamas y a sofocarlo completamente. Los organismos de socorro recomiendan lo siguiente a todos los conductores para evitar este tipo de incendios. Es que tengan su equipo de carreteras al día, su extintor recargado en el año que es y en funcionamiento y además también que sepan cómo activar un extintor porque de nada sirve si lo tenemos y no sabemos cómo utilizarlo como recomendación y también la revisión técnico-mecánica de sus vehículos para que no se vaya a presentar ningún inconveniente como este. Bueno, eso ocurrió en la vía San Gil Barichara, ¿bien? Lo que dice el bombero es cierto. Saludos a mi amigo George Romero en el barrio El Poblado de Girón que nos está sintonizando. También saludos para la boceta de Cotragás, el conductor de la boceta Cotragás número 253, Martín Vargas. Para el periodista Abelardo Navarro Ríos, saludo motero. Más conocido como Pepo Navarro, un veterano periodista de mil batallas. Y ha sido muy popular el programa suyo que se llama Calle Ríos y Calle Abajo en el barrio. Un programa cívico denunciando lo que está mal en contra de la comunidad. También saludo a la señora Aurora Campos, candidata al Consejo de Sabana de Torres que vive en el barrio Los Colorados en el norte. Ella está siempre pendiente de José Velázquez, ¿bien? Bien, doña Aurora, saludo motero para usted. También saludo motero para los amigos de Almacén Inyectores Nuevos y Usados. Mire, a veces a uno cuando se le van a las motos nuevas, por un inyector, porque la gasolina colombiana es muy mala, por la cantidad de melaza que tiene, cada rato hay que estarle cambiando, o porque a veces uno se descuida en hacerle limpiar el filtro de la moto, el filtro de aire a la moto. Entonces, se dañan los inyectores. ¿Qué pasa cuando se dañan los inyectores? Pues la moto empieza a cancanear. De verdad no empareja la aceleración. Entonces, cuando pasa eso, a uno le recomienda que cambien los inyectores. ¿Por qué? Porque es que nadie arregla los inyectores. Pero en Bucaramanga ya hay un sitio donde arreglan los inyectores. Se llama Almacén de Inyectores Nuevos y Usados. Está ubicado en la calle 521641 del barrio San Miguel. Allá hay sincronización, adaptación de inyectores, ultrasonido, última tecnología, reparación por goteo. ¿En dónde es eso? En Almacén de Inyectores Nuevos y Usados, calle 521641 del barrio San Miguel. Saludos para mi amigo Ariel Rodríguez Beltrán, que está sintonizándolos. A propósito de eso, también saludamos a los amigos de Joyería y Detalles. Es Giannini, Giannini, que queda en el Centro Comercial Bucacentro, frente al Parque Centenario, en la calle 33. El primer local al entrar al Bucacentro, a la primera relojería, está Giannini. Saludos para JR y su amigo Ricaute, en el barrio El Poblado de Girón. En Giannini, saludos también para Lader, el duro de la relojería, que me le arregló el motor del reloj. Es un reloj, pero es una moto. Bueno, aquí con tantos taches, usted no le alcanza a ver, pero lo van a ver después. Usted necesita aprender a bailar salsa. ¿Dónde aprendemos a bailar salsa? Pues aquí. Bailemos salsa. Ejercítate, goce y disfruta las mejores clases de salsa con Héctor Fabio Caicedo, el caleño. Aprenda a bailar todos los ritmos de la salsa. Cha, 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 salsa, choque, que es la nueva, la última que se está bailando. Y bugalú, clases de lunes a jueves, de 6 de la tarde a 9 de la noche, para que usted aprenda. La clase vale 10 mil pesos nada más en Calizón, directamente en el Templo de la Salsa de Ucaramanga. O si prefiere a domicilio, que le enseñen a domicilio, llame allá a Héctor Fabio Caicedo, al 315-836-5738. Descuentos especiales para grupos de personas o conjuntos residenciales y empresariales, y para cualquier evento especial, contrátelo. Salud. Y mire, allí puede encontrar la página del papi caicedo.com, si usted no logra comunicarse, al 315-836-5738. Y no se les olvide también que en CENTAC usted consigue la capacitación que usted necesita, en CENTAC. CENTAC es el centro de capacitación donde no le cobran la matrícula si dice que va de parte de impacto. Carrera 27-20-45, llame al 699-99-11, al 632-49-55, para que aprenda mecánica de motos 2 y 4 tiempo, la parte eléctrica, la mecánica, reparación de lavadoras, neveras, aires acondicionados, electricidad doméstica, instalación de cámaras, reparación de celulares, smartphones, reparación de computadores portátiles y de escritorio, soldadura, ornamentación, manejo de maquinaria pesada, capacitación de alturas, perfumería, bisutería, todo, en CENTAC, en la Carrera 27, en el barrio San Alonso. Después de la pausa, que les voy a mostrar, ¿cómo fue que resultó herida una anciana en Cúcuta? ¿Por qué? Porque la señora no pasó la calle por donde debería ser, que es por las esquinas. Por favor, peatones, especialmente los abuelos, pasen las calles, vayan hasta la esquina. Usted está en la mitad de la calle, no lo atravese por ahí, vaya hasta la esquina y pase por donde lo vean. Porque es que es muy berraco cuando la gente se atraviesa irresponsablemente. Una señora la atropelló un motociclista en Cúcuta, que también iba chuzado. Los policías de tránsito que omitieron hacerle comparendo a un taxista que borracho, borracho, más borracho que en la tía de él. Terrible, increíble, pero más prendido que arbolito de Navidad, exactamente. Pero, ¿qué pasó? El tipo le pegó una moto, le pegó otro carro y fuera de eso estacionó el carro y los vecinos, a pesar de que denunciaron a la policía, y extrañamente los policías no le hicieron nada. ¿Por qué? No sabe. Argumentaron unas cosas muy ridículas que a mí no me parece que están bien. ¿Qué es que por qué ellos no lo vieron? Cambio cuando no ven a una, como si, no ven a un señor recogiendo, haciendo mototaxi, pero le acusan de mototaxista. ¿Ah? Increíble. Y a esas sí le sacan parte y los policías que no son de tránsito hasta también buscan la mordida en ese lado. O como los agentes de tránsito ahora de Florida Blanca. Un tipo paró a un amigo, un agente de tránsito, le van a pasar el dato y la fotografía del agente de tránsito. ¿Qué es que por qué no lleva el chaleco puesto después de las 6 de la tarde? Señor, pero es que no son las 6 de la tarde, son las 5 y 45 minutos. Yo tengo tiempo. ¿Qué no? ¿Qué no? Que si le dejaba algo que lo dejaba ir, sino que le iba a hacer el comparendo. Entreteniéndolo para que fuera a las 6 y poderlo partir. Qué miserable. Pero me van a conseguir ese dato. Y también le voy a contar el caso, la historia de la muchacha que denunció un profesor por matoneo en la UIS que ese es un buen investigador, un buen profesor, un buen maestro. Lo que pasa es que la muchacha lleva más de 10 años en la universidad y no se ha graduado. Son de esas que no aprenden nada, que son cerradas y tracadas por dentro de lo... Bueno, mejor no digo nada después de la pausa. Saludo, motero. Impacto. Donde usted es el protagonista. Bracho Autos, en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la Carrera 21 con Calle 55 Esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. El mejor sabor en carnes frías. Carpizan, lo mejor es Carpizan. De cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio en Carbón y Leña. Disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7679. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar, Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. El mejor sabor en carnes frías. Carpizan, lo mejor es Carpizan. Haga rendir su dinero. Compre aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. El mejor sabor en carne es fría. Carbón y San. Lo mejor es Carbón y San. For Plus. Todo en fibra de vidrio. Maniquíes en diferentes estilos. Cabas para domicilio. Tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita, 1815. Amigo taxista. Amigo conductor. ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT. Kilómetro 2, Vía Girón. PBX 637-0212. CNT. Marca la diferencia. Lista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Safeiti, Timar, For Plus. Somos fabricantes. Cúmprele a Santander. El mejor sabor en carne es fría. Cartri-San. Lo mejor es Cartri-San. Fit4. Más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4. Centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para todos los niños que piden que la carnecita fría para su lonchera sea de Carfri-San. También para los adultos que piden las costillitas de cerdo, que las más ricas son las de Carfri-San. De verdad que sí, yo he probado todas las más ricas de Carfri-San. El sanchichón cervecero, los tenderos que siempre compran, pero el de Carfri-San, que es muy bueno. O el cabanito, o las sanchichas o los chorijitos picantes. Hay muchos productos Carfri-San. A propósito, saludo para doña Olga Prada, la esposa de mi amigo Javier Liscano. Para mi amigo Orlando Liscano y su esposa Berenice. Para todos los muchachos que trabajan en Carfri-San. Saludo motero para esos buenos servidientes que tenemos siempre con nosotros. Vean Cúcuta lo que le ocurrió a esta anciana. Atravesó la calle por donde no debía. Miren ustedes. Y un motoloco que iba la atropelló. Veamos las imágenes. Vean, esto es en la mitad de la calle, se está cerca la gobernación. ¿Por qué le pasó a esta señora? ¿Por qué la atropellaron? Porque va en medio de los carros. Va por la mitad de la cuadra. No va a atravesar la calle por las aceras, por la esquina o por la cebra. Sino que se atravesó. Y esos motolocos que a veces vamos por la mitad de los carros. Como este muchacho, esta moto se la llevó por delante, la atropelló. Le causó serias lesiones. Escuchemos lo que dicen los policías y los transeúntes que estaban ayudando a levantar a la ancianita. Establece cuánto demora la ambulancia. No, no, no. Están de cachos. ¿Cuánto demora la ambulancia? Sí. No, no. Para llegar, Mariel. Como casi en todas partes, la ambulancia llega una hora, hasta una hora después, casi nunca llega oportunamente. En Bucaramanga pasa lo mismo, en Cuba lo mismo, pero increíble, eso es lo que está ocurriendo. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Veamos ahora cómo los policías de tránsito omitieron un procedimiento contra un taxista borracho, que además de que iba borracho llevado, se las daba de locutor, se las daba de cantante, se las daba de chistoso, se las daba de payaso. Aquí en estas imágenes les taparon la cara, pero mañana prometo que les voy a pasar las imágenes para que se le vea la cara y usted conozca a este desgraciado que no merece tener trabajo, que no merece manejar un carro y que la policía de tránsito, ¿por qué lo dejaron ir? ¿por qué no le sacaron comparendo? En cambio, a un conductor que se le olvidó ponerse el cinturón de seguridad, a ese sí lo multan. A un motociclista porque lleva otro casco que va a recoger a su esposa, a su hijo o a su compañero de trabajo, le dicen que es mototaxista sin verlo haciendo mototaxismo y le sacaron parte. Hay muchos policías miserables. Una mujer decide grabar el momento en que el taxista deja estacionado su vehículo sobre la calle 55 con carrera 17A luego que al parecer estuviera conduciendo borracho. Justo cuando los habitantes de este sector piden a la policía que lo agarren, el hombre enlaza a toda clase de improperios. Además, niega haber manejado el taxi bajo los efectos del licor. Las autoridades manifiestan no poder aplicarle sanción alguna por falta de pruebas. Yo, donde lo voy a conducir... Pero ustedes le pueden hacer una prueba de alcoholemia. Nada, pero es que así se la haga, el procedimiento se me cae porque yo no lo observo y el hombre sabe eso. Sin embargo, la comunidad insiste en que el conductor debe ser multado. La ley no quiere hacer nada, de por qué tal, no. Venga, fares. O sea que entonces hay una falencia esa en los procedimientos. Un mal ejemplo porque que suspendan las licencias a una persona de esas así porque... ¿Cómo le ocurre manejar un carro así borracho? ¿La ley es para qué? Para los malos. En este caso, pues, hubo esa duda teniendo en cuenta que pasó mucho tiempo, que no hay una prueba contundente que sí nos señale que efectivamente esta persona era el conductor de este vehículo. Razón por la cual no se practica la prueba pero se deja constancia en el informe que posiblemente el conductor que tiene el incidente. Los vecinos de la zona además testificaron que el hombre sí venía embriagado y que luego de estrellarse contra un local y arrollar a una moto, decide retroceder y parquear su vehículo y sin importarle se baja a seguir bebiendo con sus amigos. Iban cinco pasajeros de ahí del mismo negocio, de albillar, hizo cizá, cizá sí, aceleró como un loco y iban subiendo carros. Al motociclo no le pasó nada, pero la defensa sí se rayó, la defensa del delantero la dobló. Lo peor de esta historia es que pese al inconformismo de la gente quienes aseguran haberlo visto todo, el implicado no tendrá que responder por ningún daño pues no fue sorprendido en flagrancia ni tampoco sometido a la prueba de alcoholemia. Que tal, que por favor estupidez, que no hay prueba, que el señor me va manejando, que el señor, pero está la prueba de que estrelló una moto, de que estrelló un carro, además de que está borracho y la misma comunidad hay testigos que lo están señalando. Ah, no, pero es que no lo vimos. Policías, no sean tan pendejos, perdóneme la palabra, no sean tan ignorantes, no sean tan idiotas, tan cerrados. ¿Cómo es posible que en cambio cuando usted va como motociclista y lleva un casco adicional, policías que ni siquiera son de tránsito le dicen, usted estaba haciendo mototaxismo cuando ni siquiera estaba viendo que estaba yo subiendo una persona a la moto? Ah, ahí sí se la clavan y ahí sí, bien, y ahí sí hay pruebas, pero en caso de este tachista no, bien, por esa ciudadana que grabó, valiente. La felicito porque este video que usted grabó, mañana lo voy a pasar para que le vea la cara al tipo. Además, se lo vamos a mandar a la Inspección General de la Policía Nacional y se lo vamos a mandar a la Procuraduría, porque esto se llama el delito de prevaricato por omisión. Un delito penal, el origen de la ley 906 y el Código Interno Disciplinario también, y la ley disciplinaria también. La Procuraduría debe estar pendiente de estos casos, porque a estos sinvergüenzas, así que violan las normas y otros que los alcahuetean, ahí sí no les pasa nada. Pero vaya usted, de pronto se le olvidó amarrar el casco o amarrar el cinturón de seguridad y ahí sí, téngale, clavan su parte, ¿cierto? De pronto usted va en su moto y está esperando en una esquina, como le pasó a un señor en la calle 30, en la zona 30, con carrera 17, que estaba esperando un familiar y un policía le dijo que era mototaxista, porque él estaba esperando a su esposa, creo que era, o a una hija. Y le clavaron un parte cuando ni siquiera vio que él estaba haciendo mototaxismo, simplemente por el hecho de tener un casco y está parqueado ahí. Ahí sí, ahí sí le vale la ley. Tranquilo que ahí nos vemos, rependejos, ahí no son las cosas. Veamos, bueno, vamos mejor a comprar motos, vamos a llenarnos esta vaina de motos. ¿En dónde vamos a comprar las motos? Vamos a comprarlas en motos y motos. Porque es que motos y motos todavía están en la feria del crédito y en la feria del descuento. Aproveche, motos sin cuota inicial, tu descuento es la cilindrada. Auteco Motos y Motos. No compre motos en ninguna otra parte. Yo le recomiendo las motos de Auteco. ¿En dónde? En Quirón, en el barrio Poblado, la calle 25, calle 45 con carrera 26, en Piedecuesta la calle 11 con cesta, en Bucaramanga, en el Boulevard Santander con carrera 20, una cuadra abajo de la Glorieta del Parque San Francisco. En Los Santos, en la calle 12 con novena, cerca al parque principal, a media cuadra está Motos y Motos y también en la carrera 27 con 52. Los compremos motos, pero aprovechemos que son los que nos apoyan a José Velázquez, al defensor de los motociclistas. Cuando me apoyan a mí, que peleo por ustedes, los están apoyando a ustedes también. Por eso hay que ir a comprar las motos de Auteco, a ninguna otra parte más. Seguimos en impacto. En el barrio de Floresta, el domingo se quemó un apartamento, o casi se quema en su totalidad. ¿Por qué? Porque dejaron prendido un sauna y casi quemó todo el edificio. El incidente se presentó la noche del domingo, después de que los residentes de este edificio utilizaran el cuarto de sauna. Hubo un incendio que se inició desde el sauna, que quedó encendido, y ahí empezó la conflagración y se extendió luego ahí en la zona húmeda del edificio y alcanzó a llegar como hasta el segundo o tercer piso. No era el sauna común del edificio, que por lo general los domingos dura prendido hasta las 7 o 8 de la noche. En estos videos se aprecia como las llamas amenazaron con ascender hacia el resto de la edificación. Mira allá el fondo, al frente, amor. Dios mío. ¿Qué le pasó? Sin incendio, amor. Sin embargo, gracias a la aportura acción de los bomberos, el incendio se controló y las llamas no pasaron del segundo piso. En el momento que llegan los bomberos, ya se controla y se evacúa el edificio sin tener ningún daño ni lesión humana, solo daños materiales. Hubo una buena comunicación por falta de los residentes y se evacuó en contados minutos el edificio y pues nadie salió lesionado y hubo mucha colaboración de los vecinos. El fuego afectó tres apartamentos, en especial en sus fachadas, pero por fortuna no hubo personas lesionadas. Tremendo. Saludo, motero, para mi amigo Alveiro Rueda y su esposa Zuley, que estén pendientes. Y todo lo que ustedes vean, pues grábenlo con videos y mándenmelo a WhatsApp con muchísimo gusto. O búsquese a algún amigo que tenga mi WhatsApp y con mucho gusto les recibo todos los mensajes, todos los videos, para que me los envíen en el WhatsApp de noticias, de accidentes, de policías recibiendo mordidas, de agentes de tránsito corruptos también, de lo que sea, de motociclistas en contravía o sobre los andenes, pásenme todo, pero pásenmelo, por favor. Y aquí lo levantamos a todo el mundo. Saludo para mi gran amigo Marlon Tarazona, presidente de Club Motero Bucaramanga. Mi amigo Marlon Tarazona y su esposa Angélica López, de la Concia o de Concepción Santander, de la provincia de García Rovira, que nos está sintonizando en este momento. Gracias, mis amigos, un placer, lo admiro mucho a mi amigo y sobre todo que hace muy bonita pareja con Angélica, muy bonita ella también. Seguimos en impacto. Claro que dejó sufriendo con el corazón roto a un amigo de Adela Concia también. ¿Cuál es el peor negocio? El de las, el que nosotros tenemos que pagarle la salud a las EPS. ¿Cómo es posible que si yo pago la salud a un seguro, si yo me accidento en cualquier parte, me tienen que atender en la parte donde sea la EPS, tienen que autorizar que me atiendan? Si a mí me pegan una puñalada, un tiro, me hieren, yo voy a que me atiendan en una EPS en otra ciudad. Resulta que el caso le pasó a una señora de Cartagena. Qué tortura, qué calvario, qué infamia, qué malditos esos de las EPS. El drama inició el 7 de diciembre de 2012, cuando la señora Olga Sely salía de un cajero en la ciudad de Cartagena y fue abordada por dos hombres, quienes le hurtaron todo el dinero que había retirado y no conformes con esto, le propinaron una puñalada en su brazo derecho. Me llevaron a la clínica para que me suturaran y me suturaron y todo y al otro día cuando me fueron a hacer la curación, resulta que los puntos se me abrieron. Ahí empezó el problema del sangrado. Olga se desempeñaba como promotora de turismo en la ciudad de Cartagena y por la gravedad de su herida, tuvo que regresar a Bucaramanga para ser intervenida quirúrgicamente por segunda vez. Pues el médico que me vio me dijo que tocaba otra cirugía, que tocaba, que prácticamente perdí flexibilidad en los dedos, que tocaba que me hicieran la cirugía y ahí sí después mirar el caso de la herida esa que me está haciendo, que me está sangrando, sí, pero entonces él me mandó y yo, con cirujano de mano, yo fui a la EPS y les dije y dijeron que no, que ellos sinceramente no me hacían otra operación. Después de 16 meses, el brazo a Olga no le deja de sangrar y según ella, los médicos de su EPS no la quieren intervenir. Pues salud total, pues estuvieron en comité, dijeron que no, que ya no más tratamiento con médico cirujano y que no, que curaciones, pero sinceramente ya llevo 16 meses con estas curaciones y veo que no hay resultado, sí, cada día pues mi salud se va deteriorando. El llamado es contundente. Bueno, el llamado que yo le hago a salud total es que mi salud cada día se va deteriorando, sí, que me pongan atención urgentemente, porque sinceramente me dan una cita y dura tres meses y este no es el hecho, sí, que descuiden a uno, sí, o sea, como si uno prácticamente fuera un animal. La salud continúa deteriorándose y con ella la vida de muchos pacientes que, como Olga, ven pasar los días y no hayan solución. Nada de curaciones. Claro, como no es la mamá, ni es la mujer, ni es el tipo de la gerente, del gerente de la EPS, ni la hija del EPS, miserables, como si la plata fuera de ellos, no la plata es de nosotros los que pagamos. Que puras curaciones en un brazo, ¿cuáles? Lleva 16 meses en curaciones, ¿a qué dijo la señora? Ya tienes una bacteria, la está carcomiendo, esa bacteria de aquí a nada, Dios no lo quiera, no permita, le llega el cerebro y la señora va a tener muerte cerebral o un paro cardiorrespiratorio. La señora se puede morir, a uno se puede morir mientras lo atiende en una cita tres, cuatro meses para que lo vea el médico. Dios, qué miserableza. Pero de todo eso tienen que darle cuentas al señor. No se preocupen, que a la pa y la gocha el diablo los va a cocinar y les va a meter el sartén por allá, por donde les gusta, para que aprendan. Bueno, capacitémonos mejor para que a nosotros no nos pase eso. Vamos a sentar la carrera 27-20-45 del barrio San Alonso. Usted se puede ir ya o llamar ya al 699-99-11 o al 632-49-55 diga que va a ser parte de impacto que usted quiera aprender cualquiera de estos cursos para que le den la matrícula gratis. La reparación de lavadoras digitales o mecánicas, reparación de neveras de aires acondicionados, mecánica automotriz, reparación de computadores portátiles y de escritorio, reparación de celulares y smartphone, soldadura informática, bisutería, soldadura chesiatilénica, a instalación de redes, todo ya, allá en la carrera 27-20-45, busque CENTAC, acérquese ya, diga que va a ser parte de impacto para que no le cobren la matrícula y sea totalmente gratis. Mire la nota de la estudiante que acusa a un profesor de matoneo. Una televidente me envió un mensaje en donde dice que esa niña nunca le han hecho matoneo, que lo que pasa es que la niña lleva más de 10 años intentando graduarse en la universidad y que es tan caída del zarzo, no sé qué le pasa. De todas maneras, algo tiene en su cabeza que no le sirve para nada, porque no se ha graduado, no pasa ninguna materia. Claro, y a las viejas que no sirvan, que no se capacita como en CENTAC, a que no sirve para estudiar, pues que vaya a recoger popo de perro, lo que sea, porque no sirve para nada, pues que sirva para otro. Pero veamos la nota y después les comento sobre esa niña. Ella es Rubiela, estudiante de la Universidad Industrial de Santander, denuncia que desde hace dos años un profesor la ha sometido a toda clase de abusos y sobrenombres. Entonces el primer apodo fue Rubéola. Yo le dije que por favor no me llamara de esa manera, que mi nombre era Rubiela. Yo llegué a tener seis, Rubéola, virus, peste, epidemia y pseudomonas. ¿Tú me hace acordar de algunos de los microorganismos que trabajaban en mi espalda? ¿Hay otra vez? ¿En serio? ¿Y ahora? ¿Usted es gomona? La universitaria manifestó que incluso el docente lleva al salón de clases un perrito para humillarla a ella y a sus compañeros. Y cuando usted va a responder le dice no, no, espera. Entonces coge y llama simulando a su perro, ¿sí? Y luego ¿cuál le dice? Le cuenta a los demás. Ah, es que Rocky es mi perro y sabe más que ustedes y cosas así. Según ella, las constantes persecuciones psicológicas del docente le han impedido graduarse. Escuché muchísimas veces que nunca me iba a graduar, que él era todo poderoso ni potente, que él hacía lo que quería, sí, que yo tenía que someterme a todo eso. Y es que esta situación no solo se estaría presentando con ella, sino con el resto de universitarios. Ante el caso, el profesor de bioquímica Rodrigo Torres expresó que con la estudiante solo estuvo cuatro meses y negó lo sucedido. Ella me hace unas acusaciones que según ella durante dos años le he hecho matoneo. Eso es totalmente falso porque yo la tuve estudiante en dos cursos durante solamente un semestre. El proceso de supuesto matoneo ya ha ido a manos del bienestar universitario y de la rectoría, además de entes de control como la procuraduría, la cual lo archivó. No, mire, yo quiero que me pase la nota o donde se vea la nota no, sino que me pase la cara de la muchacha. Esa no es una muchachita de que están en la universidad todavía, es una vieja que está quedada, está quedada. ¿Y por qué está quedada? Porque seguro que no entienden o que no le paran bolas o que va a la universidad a conseguir novios o que va a la universidad a pasar el tiempo para que en la casa no la pongan a cocinar, lavar y planchar. Alguna pendejada pasa, pero mire lo que me escribió un televidente sobre esta niña, ahora sí, vengan para acá, que pide la reserva de su nombre. Dice José, la noticia de la UIS es totalmente falsa, ella está manipulando la información para evitar quedar fuera, o sea, PFU de la universidad. Conozco muchas personas que trabajan con ese profesor y gracias a ese profesor tienen una exitosa carrera investigativa. Es más, me dice la persona que se identifica, en este caso hay que mostrar el otro lado de la historia. ¿Cuántos años lleva esa señora en la universidad? ¿Cuál es su desempeño académico? ¿Cuántas veces la han echado de los laboratorios por su desempeño? Como periodista esa es su misión, es cierto, me regañaron. Hay tal información correcta de ser crítico en el manejo de la información. Saludos. Y quien no conozca el currículo de ese profesor, por favor ingrese a esta dirección. Sí, sí, excelente. Yo le entré y de verdad que ese tipo es un sabio y está enseñando a la UIS con razón de que los muchachos investigadores de bacteriología y otras carreras de la UIS salen muy bien preparados porque tienen un buen docente como este. Lo que pasa es que a veces denunciamos que matoneo cuando no nos quieren graduar. Toca decirle al papá y a la mamá que le paguen un abogado al menos para que la saquen de la universidad para que pueda sacar la carrera, ¿no? Digo yo, no, saquen la carrera. Una pausa, después de la pausa les voy a mostrar cómo en Cúcuta la policía enseña a las niñas especialmente a evitar caer en garras de tipos que tienen ácido a los niños a evitar volverse matones, cobardes, cobarde, el que le tira ácido a la cara para desfigurar a otra persona especialmente una mujer es un cobarde total y merecen que es que le piquen las bolitas a pedacitos con un alicate o se las cuelguen. También como el alcalde de Cúcuta de Charta dice que les toca vender la finca a los residentes en Sotonorte con la declaratoria del páramo de Santurbán. Los gremios en Cúcuta como Efe de Cacao dicen que según Vargalleras Cúcuta es la ciudad más maravillosa del mundo porque viene en un paraíso pero la realidad es distinta porque ninguna inversión ha cumplido el presidente Santos en la frontera y también le voy a mostrar los homicidios en pie y cuesta. Saludos moteros. Impacto donde usted es el protagonista. A las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis y ahora Carbón y leña en Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga. Atención amigo motociclista, ¿sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga CNT! PBX 637 0212 Marca la diferencia De lunes a domingo en Marjucos Restaurante, parrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado platos ejecutivos y a la carta Domingos y festivos la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla Además, todas las noches comidas rápidas hamburguesas al carbón arepas rellenas y mucho más Los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina domicilios 635 8177 Marjucos Restaurante parrilla y comidas rápidas Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? ¡No mi amor! ¡Cuidado papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar y recuerden manejen seguros con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio Siempre en familia Carfrisan Todos disfrutan Carfrisan Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfrisan Ricos y frescos Carfrisan Disfrutamos Carfrisan El mejor sabor en carnes frías Carfrisan Lo mejor es Carfrisan Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones Traiga su carro público o particular Aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia calle 51 esquina en Bucaramanga El mejor sabor de la ciudad está en Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela y reclame un obsequio en Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese y disfrute de promociones y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de vinta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludos moteros para nuestros televidentes Miren Cúcuta Como la policía le pidió los No, pero vamos a ver primero la nota de las mujeres atacadas con ácido ¿Y qué dice la red de mujeres? ¿Cómo ataca la ley? ¿Qué se debe hacer en estos casos? Además ¿Por qué tienen tan abandonada a Doña Nubia la vendedora de jugos porque no tiene apellidos rimbombantes? ¿Se quedó prácticamente sin nada esta señora? ¿Se quedó siga quemada? Buscando prevenir y orientar a las mujeres principales víctimas de ataques con ácido la policía de Cúcuta realizó la campaña denominada No más mujeres quemadas con ácido? Pues por lo general se tiende a brindarles un apoyo psicológico un apoyo familiar un apoyo institucional también por medio de alguna entidad también de salud obviamente la parte médica estar muy presente en este tipo de situaciones De la mano a estas charlas se están realizando controles a los establecimientos que comercializan este tipo de químicos De la Sijín y Antinarcóticos estamos realizando visitas a locales comerciales y centros donde se distribuyen estos químicos con el fin de ejercer un control se está realizando por parte de la policía y en coordinación con estos centros comerciales y sitios donde se venden estos químicos una planilla de control de la cual nosotros tenemos acceso con el fin de detener los datos Para quienes venden estos productos se deben de extremar los controles para evitar que se sigan presentando más agresiones de este tipo Exigir cédula y llevar unos libros llevar en el sistema mandar informes a Bogotá de estupepacientes pero desafortunadamente hay muchos sitios que no llevan esos controles o sea que no tienen permiso para venderlo entonces lo venden así entonces yo pienso que todos deberían de tener esos controles para evitar este problema Esto se recomienda que se debe hacer si se es víctima de un ataque con este tipo de sustancias El auxiliador debe aplicar abundante agua en la zona lesionada por más de media hora La segunda medida que debemos tomar es despejar vías aéreas y mantener todos los orificios de la cara totalmente abiertos Norte de Santander es una de las zonas del país en donde más restricciones hay para este tipo de ventas por cuestiones de narcotráfico Hay restricciones pero nadie está exento que le vendan un químico de esos y que lo puedan utilizar para cochinadas pero sí hay que llevar control a quien se le vende para saber para qué lo va a utilizar y cuándo lo va a utilizar y bueno para que por lo menos sepa cómo es que son las cosas de verdad que sí Saludo Motero pero en estos casos ¿qué hacemos? mi amigo Alejandro Porra Sánchez que está en la sintonía un productor de televisión Saludo Motero ¿qué hacemos en estos casos? cuando se presentan agresiones a las mujeres cuando hay cobardes que no saben respetar a las mujeres y hay mujeres que quieren desfigurar a la otra y peor ahora se les va a ir hondo porque le van a meter varios delitos y ahora los pusieran a pagar multas millonarias y si no pagan multas pues que les embarguen las casas de los familiares también para que aprendan ¿qué dice la información? El llamado a las redes de mujeres es para que se apoye a todas las víctimas de los ataques con ácido empezando por Doña Nubia que hoy se encuentra olvidada por los gobiernos nacional y departamental La mujer que fue quemada por ácido en Girona hace dos años ¿cierto? hasta ahora los medios de comunicación nacionales vuelven sus ojos hacia esa persona ¿cierto? porque se tiene que dar frente a otras esferas no porque no sea reprochable lo que pasó esta niña en Bogotá y a la otra señora que pasó ayer sino que simplemente esto ha venido pasándole a muchas mujeres ya son casi más llegamos casi a los mil casos de quemaduras por ácido a las mujeres por diferentes conflictos y aquí no hay una legislación y no hay una cosa que realmente ponga justicia frente a estos casos abominables contra las personas y en este caso contra las mujeres las redes de mujeres también se pronunciaron en contra de los casos de acoso sexual denunciados por el periódico El Frente en la electrificadora de Santander la denuncia pública y ante la fiscalía que han venido haciendo mujeres de la electrificadora de Santander la ESA en Santander por acoso de un compañero el secretario general Marlon Farid esto ya está en los medios de comunicación el director de la ESA quien gerente de la ESA no se ha pronunciado no ha acudido a defenderlas y de hecho tampoco ninguna autoridad en el departamento asimismo se unieron al llamado a la CUT para que el caso de Carmen Elisa Nova no quede en la impunidad pues tenemos que decirle a las mujeres de Santander y de Colombia las redes de mujeres en defensa de la mujer que se pronuncien frente al tema y al asesinato que no puede quedar impune de la compañera Carmen Elisa Nova en próximos días se adelantarán manifestaciones y actos simbólicos para rechazar los ataques de que son víctimas las mujeres bueno pero ojalá de verdad se judicialicen y que hagamos una manifestación a favor de las mujeres que han sido vulneradas en sus derechos que han sido atacadas y que el Estado las ha abandonado como el alcalde Girón que abandonó a Villanubia almacén de inyectores nuevos y usados a ustedes se lo venden le sincronizan le dan nuevos inyectores ultrasonido última tecnología y sincronización por goteo reparación Ariel Rodríguez Beltrán calle 52 1641 saludos también para los amigos de Escollería de Tallez Genini para J.R. y su amigo Ricaute en el barrio poblado de Girón para Lader el duro de los relojes que me arregló el reloj saludo motero para ustedes nos vemos mañana aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira